Esto se llama felicidad ¿Quieres salsa en tu granola? ¿Quieres salsa en tu granola? Ya valieron Están preciosas Aquí tienen la iglesia de la Sagrada Familia Estamos viendo al lugarcito Que se supone que no hay tanta gente Uy, ya estoy viendo un chingaje Para tomarnos una foto con la iglesia de Fo Vamos a ver qué tal Uy, pues llovió muy, muy crap ¡Pekulmash! Buenas tardes O sea, para seguirla viendo o no Checa, lo verás No salten del beso Es bien bien linda So cute Bueno chiques, ahorita estamos Ay, el lente se ve que está un poco sucio Y cuando digo un poco es demasiado sucio Pensé que era una bicicleta Estamos aquí Venimos a Barcelona En la iglesia de la Sagrada Familia Aquí está mi preciosa Liz Y mi hermosísima Lely Lely La Lely Bienvenidos a un día con nosotros en Barcelona Para la miniatura del video Pues aquí andamos Chicas, la verdad es que ya lo vi Uy, tan rojo Pero no hombre Podrán sacarme de México Podrán sacarme de México Pero nunca sacan lo mexicana del premio Exactamente Podré huir de México Pero México no puede huir de México Estamos muy felices Estamos muy felices ¿Cuáles reglas? ¿Cuáles leyes? No tenemos No hay, no existen Que viva el México corrupto Que viva la corrupción México nunca cambia Bueno, pues ahorita Vamos a dónde? ¿A la catedral? Sí Vamos a la catedral Oye, ahorita estoy viendo tanta paloma Y una vez Cuando yo fui a Italia Me cagó una paloma Júlalo Me cagó una paloma No sabía Y ahorita traigo un outfit Muy cagable Muy lindo Y no es nada cagable Por favor Y las palomas Esperemos y no pasa Cagable No manches Yo pensaba que eso no más pasaba en las películas No, sí me pasó Mientras me comía un helado Cabe recalcar Que yo no sé muy bien andar en metro Pero aquí sí se me da En México No sé Porque no me dejan subirme Yo también nunca había subido al metro En Ciudad de México Porque me da miedito Miren qué rico todo Qué delicioso Gracias Bueno, hay un cortadito Que me estoy durmiendo Uno potrecito Aquí en la catedral ¿Catedral era? ¿No? ¿La de atrás que no? Qué estéticos Ay, sorry, sorry Otra vez en las fotos Para acá te veo Qué sueñito la popolita Tiene unos sueños Unos sueños Aquí está la sangría La sangrona Que nos estamos tomando aquí Estoy muy tranquilo aquí, eh Miren qué lindo Tequila Ay, se me cayó Unos sueños Son muy ricas de sangrías De aquí Deliciosas No son las sangrías Ni grabe el video Cuando no lo tomas Tenemos un sueño Pero un sueño Honores Un sueño Un sueño que parecen dos Estoy grabando el video De Overkitty Ay, vamos ¿Sí? Pedido En el hotpot ¿Sí? Y yo ¿Tengo? No, pues no sé No pone aquí, ¿verdad? ¿Qué mesa somos? ¿Qué mesa? Si le ponemos Solo Evelyn Y ¿Qué pone acá más? Waiters Company Nada Lo mandamos Muchachas latinas Sí, latinas Y se lo ponemos aquí ¿Ok? Es que no sé No sé qué No sé qué No sé No sé Pero si nos van a traer Así como ella Sí, ahorita nos van a traer La ruedota Miren, aquí ya está el caldito ¿Es lo que te dices La vez pasada? Sí Eh, pollo Y picante Yo, si te acaba el caldito Te lo vienen a rellenar Te lo rellenan Pues yo nunca he comido En un lugar así Así que Vamos a ver No sé ni usar estos Muy bien Pero Güey, es que está bien grandote Yo tampoco No tengo idea No puedo Me den barra Güey, los quiero probar Pero me da Es que no sé qué es A ver A ver, vamos a ver Es wax Wax Y mucho wax Cera Y por qué no Es cera, ¿no? Porque en el caso Mira, pruébalo No, no sé No sé, no sé Ay, estoy grabando bien Es wax Pero por qué es wax Ahorita lo voy a preguntar Al camarero ¿Ves? ¿Lo agarras? Sí Eh, yoga O sea, te nos dan fríos Sí Aquí ahorita Ya que esto caliente Ya tú lo Lo cocina Ya se va Adiós Mira, igual Para eso están estas Mira ¿Te van? No, no quiero ser la tonta Que estáis Ah Para eso están Como que No quieres ser la tonta Que tú dices Eso según yo Si dura más Solo la carne de actura Como 20 segundos Pone que esto dure Como un minutito ¿La puedes actuar? Sí Porque está aquí adentro Ahí ya Que duerme A ver Mételo en el chicken En el caldo de chicken Huele spicy Oye, pero este ¿Por qué no está tan Bobo? No entiendo Rico Con dos La lixxiándole Qué rico Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer I don't want this Anymore Cause baby We got Issues Yeah What's up No make them Dictate my life So baby If you've got Issues Yeah Don't you Take him out Of me Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau